La actriz Géraldine Bazán La actriz Géraldine Bazán puso su dignidad al frente. La actriz Géraldine Bazán puso su dignidad al frente y decidió darle vuelta a la página con unos mensajes en internet con los que demostró que todos los inconvenientes la ayudaron a crear un carácter más fuerte. Recordamos así el regaño que New York a Marcos le dio a Géraldine Bazán durante una entrevista para el programa de El Gordo y la Flaca, de Univisión, en el que la vedette resaltó la belleza y talento de la actriz. Pero dejó entrever la importancia del amor propio, Géraldine, como mujer y desde lo más profundo, sin broma, sin sarcasmo, sin hashtags, sin burlas, busca en lo más profundo dentro de ti, tu dignidad. Búscate otro hombre, otro galán, otro romance. Eres una mujer joven y bonita. La actriz Géraldine Bazán siguió el consejo y demostró que es una famosa excepcional en el ámbito laboral y maternal, hecho por el que ahora buscaría la paz interior y daría pauta a lo más importante en su vida. Los fans puntualizaron que Géraldine Bazán seguramente alcanzará sus metas sin detenerse en los temas que la pudieran afectar. Fotografía, Twitter, América TV y la opinión con información de Mundo Hispánico, People en Español y Soy Carmina Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!